Soteferrer celebra su decimocuarta conmemoración de la última Carta de Población de 1610. Desde el Ayuntamiento de Soteferrer nos comunican la programación para la decimocuarta conmemoración de la última Carta de Población de 1610. A las 9 de la mañana dará comienzo el engalanamiento de calles. 14 horas, comidas populares por las calles. 17.30, apertura de la taberna instalada en la calle Curacabos. 18 horas, visita libre al palacio hasta las 19.30. A las 19 horas, exposición de un mural realizado por el alumnado del colegio. 19.30, pasacalle Cívico acompañado por la Unión Musical de Soteferrer. 20 horas, representación histórica y bailes de la época. 20.30, concierto de música barroca. 20 horas, cena de hermandad en la Plaza de la Iglesia.